hoy veréis últimamente lo he estado pensando y creo que se estoy acostumbrando demasiado bien dos vídeos a la semana y no sólo dos vídeos sino que dos vídeos de calidad vídeos currados que aportan contenido y la verdad es que esto es inviable es imposible no se puede mantener este ritmo y esto no es la realidad del proyecto hoy vais a conocer la realidad de este proyecto pero primero permíteme colocar la tarima en su lugar que la quitamos de aquí hace unos días para no ensuciarla de pintura en el vídeo anterior ya sabéis que estuvimos liados con la pintura todos sabéis que usamos una pintura de baja calidad pero eso no ha impedido que nos quede un resultado excelente la verdad es que ha quedado muy bien he hecho pruebas mojándolo ensuciándolo y la respuesta es bastante buena es cierto le hace falta una tercera capa pero esa se la daremos al final cuando lo regalemos así lo tendremos perfecto antes de que el contenedor se vaya le daremos una mano de pintura por fuera una mano de pintura por dentro y arreglaremos todos esos retoques que hagan falta retocar para que el contenedor salga de aquí perfecto efectivamente hay cosas de este último trabajo que me he olvidado como quitar el papel del termo si os preguntáis si el termo está así a la intemperie os diré que no aquí tenemos esta caja de panel sándwich que hice en uno de los vídeos anteriores que va aquí colocada pero claro la tengo que colocar y antes la tengo que pintar para que nos quede bien con esta pared tan bonita esta es la primera realidad la realidad de que lo tengo todo hecho un desastre pero hecho un desastre me tengo que poner a recoger ya esto esto me imagino que queréis saber lo que es y lo sabréis de aquí tres semanas vais a alucinar con esto y esta amigos míos es la segunda realidad la realidad de que lo tengo todo hecho una mierda pero muy mal claro si es que ya os he dicho es que no tengo tiempo de recoger últimamente pierdo más tiempo en buscar herramientas que las tengo por aquí que tienen sus maletas pero las tengo por aquí tiradas y pierdo más tiempo en buscarlas que en hacer el trabajo fatal ya lo ves tengo la pintura que me sobra por aquí otra pintura más por aquí los cartones que nos sobraron bueno guantes y de todos esto es una locura es de locos el plástico mucho caiflex por allí mucho caiflex que sobró bueno las cajas de blue et y esto también que nos sobró algunos paneles que también nos han sobrado de locos de locos y es que en efecto no todo es tan bonito como parece bueno si el contenedor si el contenedor que estamos terminando la verdad es que es tan bonito como aparece yo lo veo en los vídeos y lo veo aquí y yo diría que es incluso más bonito supongo que es porque lo estoy disfrutando pero está quedando de lujo pero la cosa es que no todos son nubes esponjosas y florecillas también toca recoger la verdad es que después de cada trabajo queda todo hecho un desastre y esto son cosas que no veis y si es normal pero hoy toca poner orden a todo esto lo vamos a hacer de una forma dinámica y divertida vais a poder conocer todas las herramientas y algunos materiales que tenemos por aquí no en forma de review ni nada de esto no vamos a hacer esas aburridas reviews que se suelen hacer para nada simplemente vamos a ordenar de una forma animada e informativa para que si en algún momento decides empezar un proyecto similar puedas tener en cuenta las herramientas básicas que hacen falta al final de este vídeo esto va a parecer un taller empezamos comencemos con el tema importante del día el nuevo contenedor y como no vamos a empezar tirando toda la basura que hay por aquí vale esto es algo con lo que no contaba y haced como que no lo habéis visto porque esto es algo para otro proyecto y 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 todo bien ordenado porque lo vamos a llevar al punto limpio tenemos por aquí una bolsa con papel y cartón por allí una bolsa que sólo tiene plásticos y por aquí tenemos varias bolsas con este papel amarillo que no sé exactamente dónde iría porque creo que no es papel así que lo hemos acumulado todo en varias bolsas y otra más por aquí que lo único que tiene son retales de kiflex y demás nos vamos al punto limpio parece que ya está un poco más despejado si vamos a seguir con el trabajo como veis aquí tengo la creality falcon la grabadora láser que sinceramente tiene un potencial enorme pero no tengo tiempo de usarla la verdad es que es ana la que está haciendo servir esta grabadora láser continuamente pero de momento lo vamos a colocar por aquí y seguimos ordenando todo esto ordenaré todo lo relacionado con pintura en el mismo lugar desde pintura de cualquier tipo a disolventes bien con este rollo de cinta voy a intentar enrollar toda esta montaña de kiflex ordenándolo por tipos normal adhesivo o reflectante y también por grosor 10 milímetros o 5 milímetros es que no se acaba nunca nunca se acaba el kiflex de los cojones joder he tenido que cortar el vídeo porque había muchísimo más de lo que me pensaba pensé que al estar aquí suelto lo enrollaría y saldría poco pero que va si hay un montón tenemos aquí un rollo del de 10 milímetros otro de 10 milímetros adhesivo un rollo enorme de 10 milímetros también pero de este receptante bueno esto esto también es de 10 milímetros madre mía y este ya es de 5 reflectante y este rollo pequeño es de 5 milímetros pero es que hay mucho no pensé para nada pensé que hubiera tanto la verdad vamos a colocarlo ya en su sitio bien me gusta esto empieza a tomar forma voy a quitar estas cuatro cosas de aquí en medio también y ahora que hemos acumulado todo aquí y tenemos este espacio vacío creo que es momento para poner un banco o algo sí vamos a ponerlo como no tengo tiempo ni pretendo montar un banco de trabajo en condiciones porque de momento no lo necesito y de momento no quiero convertir este contenedor en un taller será suficiente usando estos dos caballetes y también unas tablas de madera de estas típicas de encofrar estas me servirán tanto de estante entre comillas y mesa principal no sólo crea eso no entre la calor y mover la cámara para arriba para abajo de mover cosas para ir abajo el panzón de sudar me estoy dando algo increíble ya tenemos esto montado vamos a empezar ya con las herramientas comenzando con el soldado un soldador bastante económico de hilo flux muy fácil de usar es el que he usado desde el inicio del proyecto máscara y hilo flux de 5 euros de líder dejaré enlaces de algunas cositas en la descripción del vídeo sargentos de apriete rápido y algunos tradicionales madre mía que locura yo no sabía que tenía tantos arretos estoy alucinando mi herramienta favorita con diferencia estoy perdidamente enamorado de ella es causa continua de discusión en mi relación sentimental una sierra de inmersión a batería que se usa con esta bonita guía de con ella se logran cortes rectos o en ángulo perfectos al milímetro una de las más usadas esencial para un proyecto como éste caladora estamos trabajando una caja metálica así que sin duda necesitaremos una buena radial una cómoda de usar a esta le doy muchísima caña y funciona como si fuera nueva fresadora una herramienta que pretendo usar mucho en breves ya que nos pondremos a trabajar con madera usada para dar forma a cantos hacer rebajes o incluso cortes llave de impacto un tanto peculiar gracias a la forma que tiene podemos acceder a lugares difíciles no hay tuerca oxidada o soldada que se le resiste imprescindible taladro este a la vez es percutor potente para atornillar agujerear en madera hierro o pared mezclar etcétera multiusos imprescindible en un proyecto como éste para él también necesitaremos distintas puntas o brocas otra a la que le doy muchísima caña lijadora rotor vital necesaria para todo lijar y pulir madera metal paredes de pladur o fibrocemento acabados lisos y perfectos y por último el cargador de baterías si absolutamente todas estas herramientas funcionan a batería nada de cables por medio que nos impidan el movimiento y nos molesten y estas serían todas las herramientas así potentes que usamos en este proyecto que sí lo sé hay algunas que debería de hacerles un repaso para tenerlas un poco más limpias pero en el día que tenga tiempo me pondría a ello de momento vamos a guardar todo esto en sus cajas es curioso porque son cajas que con los robustas que son apenas pesan tienen varias particularidades como el hecho de encajar una sobre otra a la perfección y poder unirse mediante sus asas laterales a mí personalmente esto me resulta súper cómodo a la hora de cargarlas en la furba las puedo unir entre ellas y al conducir no se mueven o van dando golpes porque van todas en bloque con espacio suficiente para llevar complementos de la herramienta principal así como puntas y brocas para el taladro sierras para la caladora discos de corte o lija para la radial o lijadora y por supuesto espacio para el cargador de baterías sobre esta última caja o más bien todo el conjunto pack out os diré que es una locura me lo he olvidado un par de veces fuera en la calle en días de lluvia y cero problemas protección ip65 que evita la entrada de agua o polvo herramientas totalmente protegidas a prueba de despistados como yo bien sigamos que nos queda poco ya podéis ver que puesto el foco porque se está haciendo oscuro se está haciendo de noche nos queda poca cosa para recoger cada vez parece más desastre esta zona de aquí esto está quedando bastante bien pero esta zona de aquí parece basura no es basura por supuesto pero así todo esparramado por aquí parece basura vamos a ordenarlo bueno ha cambiado el asunto ha cambiado bastante está genial voy a enseñar un poco lo que he sacado también de esta caja además del suelo esta caja está súper desordenada tenemos por aquí algunos discos tenemos la bolsa de aire cintas guantes coronas martillos que este martillo por cierto es bastante curioso es bastante curioso es de mi padre y bueno ya lo veis tiene un tronco aquí pegado fantástico martillo este no hay que perderlo seguimos con algunas herramientas varias aceite de 40 unos metros son un nivel cajas de tornillos un montón de llaves llaves inglesas unas galletas de condito que estaban en esta bolsa y deben tener un año porque recuerdo que son de cuando comencé este proyecto están bueno esto ya no son galletas esto es no sé bueno ya lo veis es una pasta esto se va a ir a tirar y seguimos por aquí y bueno herramientas varias lo que en cualquier sitio esto para la fresadora este este tornavis que es bastante interesante que se abre y tiene más puntas dentro que por cierto no es mío es de un amigo que se llama ricard dudo que esté viendo este vídeo pero si por casualidad lo estás viendo envíenme un whatsapp y te lo devuelvo y nada más vamos vamos a hacer magia con esto bien la mayoría de cosas ya podéis ver que están aquí a ver si puedo exacto ya hemos puesto todo aquí bien ordenado sé que me diréis que esto no es la mejor manera lo ideal sería tener aquí una pared con todo clasificado las llaves bien puestas los tornavises bien puestos pero esto no es un taller señores esto es un contenedor que vamos a reformar de momento se va a quedar así yo diría que ahora mismo es más un almacén pero con una buena zona de herramientas aquí acumuladas que incluso podemos trabajar está fantástico en un par de meses empezaremos a trabajar en este contenedor de aquí va a quedar sublime va a quedar incluso mejor que este de aquí si este os ha gustado este os va a encantar estar atentos al canal que en breve es lo empezaremos y esto que habéis visto hoy es la realidad esto es la verdad de los vídeos es algo que no suele mostrarse pero es algo que ocupa muchísimo tiempo no es tan atractivo como panelar todo un contenedor y que quede precioso pero es una obligación más y como he dicho de verdad que esto es algo que te quita bastante tiempo a mí me encantaría traeros dos vídeos súper potentes a la semana pero es que de verdad que no me da es imposible y también hay que cumplir con estas responsabilidades esto es todo por hoy espero que el vídeo os haya gustado ya sabéis que podéis dejaros un like comentar y compartir que si eso no me hace más rico me va a hacer más feliz y eso es mucho más importante nos vemos la semana que viene chao chao